Buenas tardes, Miguel Ángel Carrillo. Efectivamente son más de 300 las hectáreas que han sido arrasadas por las llamas en este incendio forestal en la comuna de Lumaco. Afortunadamente no ha llegado hasta viviendas este siniestro y fue clave la labor del personal tanto de la CONAF como de bomberos para evitar que el día de ayer las llamas lleguen hasta las viviendas con un trabajo importante realizado que obligó a generar una alerta por los incendios forestales. En estos momentos hay una alerta temprana preventiva por el riesgo de este tipo de incendios en la región de la Araucanía y había una alerta por las altas temperaturas lo cual se modificó ayer durante la tarde cuando se supo que no íbamos a tener las mismas temperaturas que el día de ayer, se esperaba una ola de calor de varios días. Respecto a las temperaturas sobre los 30 grados eso no fue así, es evidente en estos momentos. El trabajo ha permitido evitar que el incendio llegue hasta las viviendas pero se ha tenido que evacuar a algunas personas, principalmente personas mayores que han sido trasladadas para evitar situaciones de riesgo. Es el alcalde de la comuna de Lumaco, Richard Leoneri, quien nos da más detalles de cuál es la situación que se está viviendo en su comuna en las últimas horas. Escuchemos lo que dijo. Bueno, estamos muy preocupados y lamentamos que hay vecinos que han perdido cierto su forraje. No hay que lamentar, gracias a Dios, y al trabajo de CONAF y de los organismos centrales del municipio de Bomberos, la ONEM y CONAF. Agradecemos la presencia del delegado presidencial regional, de nuestra delegada presidencial provincial, de nuestra directora de ONEMI, nuestra directora de CONAF, pero lamentablemente, como digo, hay hechos que lamentar en cuanto a forraje, algunos animalitos, pero afortunadamente dentro de lo malo no hay vidas humanas. Hechos puntuales, tenemos un matrimonio de adultos mayores que fueron trasladados anoche a una casa de acogida contigo al Céfam de Lumaco, que son oxígenos dependientes y que están ya en buenas condiciones. Pérdidas principalmente en el forraje, Miguel Ángel, es lo que se ha vivido en la zona de Lumaco y esta pareja de adultos mayores que fue trasladado a una casa de acogida para evitar situaciones de riesgo que eran oxígeno dependiente. Sabemos que el 99% de los incendios, lamentablemente, se producen por razones del hombre, ya sean intencionales como de manera casual por alguna irresponsabilidad. Principalmente, al respecto, es el delegado presidencial de la región de la Araucanía, José Montalva, quien da más detalles de lo que se está viviendo también y cuáles son los pasos a seguir. Esto ocurre, que los incendios forestales ocurren. No, más del 90% de los incendios forestales ocurren por acciones u omisiones de las personas. Entonces, también hacer el llamado a las personas. Esto no es solamente porque el clima o porque hace calor o porque hay viento. Esto es porque hay personas irresponsables o personas inescrupulosas que generan este tipo de incendios. Entonces, también el llamado es hacer las denuncias, en primer lugar, y en segundo lugar, en tomar todas las precauciones. Reforzar el llamado a las denuncias. El 1-3-0 es el número en caso de presenciar algún siniestro Miguel Ángel. De hecho, el día de ayer se dio la fatídica combinación 30-30-30, ¿cierto? Que es clave para la propagación de un incendio de este tipo. 30 o más grados de temperatura, vientos superiores a los 30 kilómetros por hora y una humedad inferior al 30% fue lo que se vivió durante una jornada el día de ayer. Pero, ¿qué es lo que pasa con el informe meteorológico? ¿Cómo viene la situación en la región de la Araucanía? La directora de la Oficina Nacional de Emergencia de nuestra región, Janet Medrano, nos aclara ese aspecto. Según la Dirección Meteorológica de Chile, de hecho, la alerta de altas temperaturas que se había declarado por el día de ayer en particular, fue cancelada por la Dirección Meteorológica. Sin embargo, como región es importante señalar que mantenemos la alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales. El pronóstico para los próximos días, si bien indica una baja en las temperaturas, tampoco es una baja tan significativa. Igualmente nos vamos a mantener, sobre todo en la provincia de Mayeco, cercanos a los 30 grados de temperatura y eso, dudablemente, también es un factor de preocupación también para el combate de los incendios. Un panorama bastante complejo para cerrar el año, Miguel Ángel. Se espera que continúen las temperaturas bordeando los 30 grados y el llamado es a la comunidad, a la gente, a los vecinos y vecinas de la región de la Araucanía a tener precaución, evitar situaciones de riesgo. Si va a salir de paseo, preocuparse de recoger toda su basura, de no tirar colillas de cigarro, no dejar vidrios también, que pueden ser focos de incendios forestales. Y si es que ve algún humo, puede llamar a bomberos o también lo puede hacer el personal de la CONAF al 1-3-0 para evitar que se propaguen los siniestros. Las imágenes que vimos el día de ayer en Lumaco, el trabajo de las brigadas, del personal de bomberos, fue clave para evitar mayores daños en nuestra región. Así que ese es el llamado que podemos realizar en estos momentos. Vamos a ver un monitoreo diario 24-7 en la información que se nos dio a conocer respecto a este incendio que se está viviendo en la comuna de Lumaco. Carlos, me imagino que todavía no se ha tenido la información o no se ha, de alguna u otra manera, comentado. Pero, ¿qué hay respecto del origen particularmente de estos siniestros? Entiendo que ayer fueron tres en los que preocuparon a la región. Pituzquén, Padre de las Casas y Lumaco. ¿Hay algún antecedente en cuanto a los orígenes de estos siniestros? Todavía, de hecho, estando en combate es más difícil. Está en materia de investigación para ver el origen de estos siniestros, que era lo que planteaban también las autoridades durante esta jornada. Y por ahí iba también el mensaje que daba el delegado presidencial de realizar la investigación como debe ser para poder esclarecer el origen de estos siniestros. Que, lamentablemente, y suena un poco majadero, lo hemos conversado, Miguel Ángel, desde que se dio el inicio, ¿cierto?, a esta temporada de prevención de incendios hace ya un par de meses. Lamentablemente, en su gran mayoría son responsabilidad del hombre estos incendios. Por eso es importante el cuidado, el autocuidado que tenemos que tener cuando salgamos a pasear algún área silvestre, principalmente de nuestra región. Sí, efectivamente, Carlos, nos parece que fue la primera emergencia ya de consideración. Mira, de lo que va a ser esta temporada, que se ha establecido, se ha comentado, no solo en la región, sino en el país, y no, recordemos lo que pasó en Viña del Mar, la condición meteorológica, este cambio climático que nos trae altas temperaturas, nos trae baja humedad y, de pronto, también estos vientos que han sido característicos y que ayudan, naturalmente, a propagar el fuego y a ser más complicado. Ayer uno de los problemas más graves, nos explicaban, era el viento que cambiaba de dirección y generaba estos problemas para los combatientes. El viento es clave para la propagación del fuego, Miguel Ángel. De hecho, fue uno de los aspectos que generó que avanzara mucho más rápido, por ejemplo, el incendio en Viña del Mar. Fue clave la cantidad de viento que había en esa jornada, que incluso en algunos momentos superó los 50 kilómetros por hora. El viento superior a los 30 kilómetros por hora principalmente es clave en la propagación de los incendios y ayer fue esa tónica en la provincia de Mayeco que va a seguir con altas temperaturas durante esta semana. Sabemos también que la provincia de Mayeco generalmente tiene algunos grados más de temperatura que acá en Cautín y se nota la diferencia bastante, especialmente en ese sector de Nahuelbuta, ¿cierto?, donde está Lumaco, Purén, que incluso participó ayer de las reuniones de emergencia porque se iba en esa dirección. Afortunadamente, insistimos, el trabajo del personal de brigadistas y bomberos logró evitar que las llamas avanzaran hacia lugares más habitados, pero insistimos en que el autocuidado es clave para evitar este tipo de hechos que ya se están empezando a repetir día a día, Miguel Ángel. Falta todavía harto verano. Recordemos que el mes más complejo en esta materia no es ahora, es en marzo cuando ya ha pasado el verano porque la vegetación en su gran mayoría se ha secado y parece que este verano va a ser algo más complejo de lo que se esperaba en esa materia. Sí, claramente sabemos que enero y febrero también no le hace media la prevención, el fuego nace en cualquier parte y esperar de que la situación pueda estar controlada y particularmente que estén las brigadas de CONAF y bomberos y eso también es interesante, con los recursos necesarios para poder controlar. Con esto que nos explicaba la directora de CONAF, el efecto martillo, que es llegar con todo el equipamiento al lugar a fin de controlarlo definitivamente y evitar que el fuego pueda seguir consumiendo y tomar fuerza como lo que ocurrió en Viña del Mar. Afortunadamente pareciera que las coordinaciones están bien entre el sector público y privado, recordemos que ahí también trabajan brigadas forestales de las empresas que están ubicadas en esa zona, así que hay toda una coordinación de trabajo. Carlos, estamos en contacto, tema que nos va a dar para toda esta temporada, sin duda porque los incendios forestales es el gran dolor de cabeza que tenemos en verano. Ya antes lo teníamos solo en la Araucanía y ahora ya la situación se está generando en el resto del país, desgraciadamente para lo que significa el patrimonio vegetal y forestal de nuestra región. Muchas gracias. Nos vemos Miguel Ángel, que esté muy bien.